Oye mamá, oye, oye mamá, ¿dónde vas el domingo? Si quieres ya te invito, para que vacilemos un 20 en el 23. Oye mamá, dígame, oye mamá, ¿dónde vas el domingo? Si quieres ya te invito, para que vacilemos un 20 en el 23. D-D-DJ, oye mamá. Oye mamá, yo quiero contigo. D-DJ, oye mamá, yo quiero contigo. D-DJ, oye mamá, si tu quieres mamá, si tu quieres mamá, si tu quieres mamá, vamos conmigo. D-DJ, oye mamá, yo quiero contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!